¿Cuántas veces murió William Afton en Snap? La primera muerte sería psicológica, ya que gracias a su coeficiente intelectual superior a 171, este perdió la razón y luego, al cometer actos atroces, perdió su humanidad convirtiéndolo en un monstruo. La siguiente muerte de William Afton es dentro del Spring Look, al enfrentarse a las consecuencias de sus actos al haber matado a las víctimas originales. La siguiente muerte de William Afton es en la atracción del horror, al enfrentarse a su propio hijo y este eventualmente moriría calcinado dentro de esta atracción, en Pizzeria Simulator, al regresar para ver la trampa que había construido Henry para vengarse de todos los actos atroces que había hecho William Afton, luego en la habitación 1280, capturado por Cassidy para seguir siendo torturado en la UCN, este explota y libera toda la agonía dentro de este, encontrando su final al convertirse en una amalgama conocida como The Agony, hecha de basura, partes de animatrónicos y mucha agonía, la cual fue sumergida en un lago para encontrar el verdadero final de la última chispa de maldad de William Afton. ¡Suscríbete para llegar a 100k!